Perú, vamos Perú, baby, 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 minca record, que viva el Perú, carajo. La calle, las avenidas, todas llenas de emociones, mi vieja y mi abuela tienen fe, tienen ilusiones. Viva el Perú, carajo, saquen chelas y cajones, pa' ganarle a Argentina, tenemos las condiciones. El primero de oreja y el segundo de huevita, puede ser de tiro libre o de palomita, no importa, no importa la posición de donde vaya a patear, lo que te valda no importa, mi causita es anotar. Quiero ver a toda mi familia gritando, llorando, riendo, bailando, cuando guerreros me trotó más, que estamos con los mejores delanteros, volantes, defensa, una muralla, inca, gales, se nos va a fallar. Yo soy hinche, mi equipo dime que te pasa con party, que te pasa con party, gritemos todo, viva el Perú con Chazumare. Yo soy hinche, mi equipo dime que te pasa con party, que te pasa con party, gritemos todo, viva el Perú con Chazumare. Y así gana o pierda, no me importa, Perú ya llegó a un nivel demasiado lejos. Gracias Perú, gracias por todo. Otro hincha más en la casa. La Promo Inc. Yeah. Piro Ángeles en el beat. Dímelo Eric. Dímelo G Calves. Dímelo Sufaction. Oye. You name it, baby, 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 baby. Uh.